del PRD en el Senado de la República. Lo que ha procedido es que yo, como se los comenté el día de ayer, he dado cuenta a la mesa directiva de cada uno de los documentos que hemos recibido, tanto por el SEM del partido, como del grupo parlamentario del PRD, hasta el día de ayer y los que sigamos recibiendo en estos momentos. La mesa directiva me ha solicitado que se les dé tiempo para poder hacer la revisión de cada uno de estos documentos, toda vez que muchos de ellos no los conocen. Se acordó por unanimidad por los vicepresidentes del PRI, del PAN, del PRD, del PT y del Verde que esto fuera procedente, es decir, les vamos a dar tiempo para que puedan revisar cada uno de estos documentos. Traigo aquí una copia del acta que se las dejo en sus manos para que también ustedes puedan conocer a detalle cuáles son los documentos que hemos recibido en la mesa, que algunos de ellos fueron el día de ayer por la tarde. ¿Senador? ¿No hay coordinador entonces para el Senado? No, sí, el coordinador en estos momentos es el Senador Barbosa, a reserva de que la mesa directiva de manera colegiada tome una decisión. ¿El Senado reconoce a Miguel Barbosa entonces como coordinador? Hasta este momento sí, hasta que la mesa no tome una decisión. Les insisto, la mesa directiva conformada de manera plural por todos los grupos parlamentarios me ha pedido tiempo para tomar una decisión. Senador, ¿hay confusión en la ley? Porque si la ley fuera muy puntual ya se debería tomar una decisión. ¿Hay confusión en la ley? Pues yo diría que han pedido tiempo cada quien para revisar porque no es solo una ley. Habría que revisar la ley orgánica, el propio reglamento, algunas consideraciones partidarias, algunos estatutos que se han registrado en el Senado de la República por parte del Grupo Parlamentario del PRD y son varios instrumentos los que los senadores del PRD, del PAN, del PRI, del PT y del Verde me piden que quieren revisar para poder tomar la determinación. Senador, quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Hay una controversia en el...